por fin estoy en américa latina y el primer país es cuba porque cuba porque hay vuelos directos desde moscú y el pasaje no es tan caro a me costó 800 dólares ida y vuelta y el vuelo es casi 14 horas y sí para mí fue bastante cansado pero creo que vale la pena a la ciudad que voy a visitar en cuba es verdadero de la primera vista verdadero parece muy limpio verde y realmente bonito el taxi desde el aeropuerto cuesta 30 dólares bastante caro pero son casi 30 minutos para llegar a mi alojamiento es casi imposible pagar por el alojamiento desde rusia es que en cuba funciona solamente el airbnb por sanciones no hay el booking con y con la tarjeta rusa no es posible pagar por el airbnb pero lo logré no es un hotel es una casita pues ahora les voy a mostrar pero yo quería hacer un pequeño room tour y mostrarles donde he vivido desde rusia no es tan fácil encontrar un alojamiento en cuba porque en cuba solamente hay bien vi usamos esta aplicación pero el problema es que no se puede pagar con tarjeta rusa entonces tuvimos que pagar con la tarjeta ucraniana y hacer muchas cosas de programador para realizar eso pero hemos encontrado un apartamento pequeño pues es una casita pequeña en el sector privado ahora voy a mostrar a después de ir aquí dos noches a las voy a decir lo que es a lo que me sorprendió lo que es muy diferente de rusia aquí es una cocina la cocina pequeña no la usamos porque fuimos a restaurantes pero la casa la casa parece a nuestras casas en ucrania muy viejas por ejemplo no tenemos eso miren interesante pues no usamos la cocina pero estas cosas también tenemos yo tuve una en mi dacha entonces que tenemos así aquí tenemos la cocina también tenemos sillas una mesa para comer aquí está la habitación camas tengo suerte tener aire acondicionado porque sin aire acondicionado y ventilador no sé qué podemos hacer aquí está la cama la cama es pequeñita para dos personas pero es muy corta para mí para mi altura es corta por eso yo tengo mis pies como están aquí sí no es muy cómodo y también es muy 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 dura muy dura terrible tenemos una cama pequeña aquí televisor y también para ropa y esta y el cuarto de baño es pequeño cuarto de baño los enchufes aquí son americanos creo pues no para usarlo tenemos que usar adoptador yo lo sabía antes yo leí comentarios y por eso yo compré este adoptador para para mi celular etcétera pero aquí tenemos un enchufe que es para nuestros para nuestras cosas de rusia también en la habitación en la habitación y pues en esta casita los techos son muy 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 bajos y para mí la altura es metro setenta y siete yo puedo tocarla sin problema y para mí no es muy cómodo porque yo estoy como en una cuerva en una cuerva si como no sé no es muy cómodo pero pues para vivir aquí dos días está bien esta casita no es muy caro solamente 30 euros una noche pero para nosotros para rusia es carísimo porque en rusia puedes estar en un hotel pues bastante bueno por ese dinero entonces pues claro que no en el centro de moscú pero yo fui a el anillo de oro el anillo de oro es un tour de a ciudades más antiguas de rusia es como un anillo un círculo de estas ciudades y ahí yo pude rentar como por ese dinero hoteles bonitos y pero aquí todo es carísimo y yo entiendo eso porque normalmente tienen turistas de eeuu y de eeuu claro que es bastante bastante barato para nosotros es normal pero comparando con rusia en rusia se puede rentar una habitación buena no en moscú pero en otras ciudades si ese dinero ahora les voy a mostrar la playa porque la playa es el lugar por porque todos deben ir a cuba porque es hermosa la playa es hermosa realmente es un paraíso además tenemos un patio un patio pequeño está aquí podemos dejar nuestras cosas sin problema y también puedo dejar cosas aquí en la habitación nadie nos ha robado yo sé que pueden robar pero nosotros no estamos aquí muy bien entonces ahora vamos a la playa el apartamento pues esta casita está solamente en cinco minutos de la playa y ahora estoy caminando a la playa quiero hablar quiero decirles sobre lo que me sorprende aquí es que las calles son muy limpias yo puedo comparar con Egipto con Tunisia donde yo estuve y ahí personas tiran basura desde ventanas no tienen esta cultura de averiguar la naturaleza aquí nunca he visto personas que limpian las calles entonces yo creo yo creo que son las personas que solamente no tiran la basura en la calle todo es muy limpio y muy bonito porque yo puedo ver flores yo puedo ver bonitas árboles claro que personas hay personas especiales aquí cuidan estas plantas parece a Rusia en Rusia limpian todo el tiempo todo el tiempo todo el año invierno verano limpian las calles y claro que personas que viven no no tiran basura la mayoría de personas que bonito ahora es la temporada de lluvias cada día hay lluvias desde la tarde como desde las 4 de la tarde empiezan las lluvias y antes en la mañana hace mucho calor ayer fui a esta playa hoy no voy a la playa porque muy pronto tenemos que salir del apartamento y ir a habana pero las playas realmente son hermosas no hay mucha gente y tampoco ayer había mucha gente y el agua tiene este color azul muy bonito es cierto que en cuba es realmente difícil comprar algo yo por ejemplo yo vine aquí solamente con una mochila porque yo no tengo equipaje entonces yo no tengo mucha ropa y muchas cosas pero después de venir aquí yo entiendo que es muy muy difícil encontrar algo para comprar por ejemplo ayer fui a una tienda un supermercado que se llama caracol creo para turistas aquí en varadero y no había nada solamente alcohol yo no pude encontrar ni agua solamente dos botellas pequeñas un litro de agua pude comprar y todo es muy caro todo es muy caro entonces es mejor venir a cuba con su shampoo a jabón etcétera porque es difícil encontrar algo y no entiendo cómo viven personas porque cada día necesitan algunas cosas para su vida y creo que van a otro lugar otra ciudad para encontrarlos porque aquí en varadero en la zona turística no se puede encontrar nada ayer ayer me escribió una suscriptora mía que es cubana vive aquí en varadero y decidimos a conocernos y salir en la noche entonces fuimos a un restaurante ruso aquí pues restaurante ruso solamente tiene el nombre porque no hay platos rusos en este restaurante ayer es algo que se hace feliz y que te adoro es tu guay ayer me escribió una canción Este guay es un guay aquí en varadero yé ayer me escribió una gran canción Y salimos con su familia, con su esposo, con su hija Y con su amiga, este restaurante Y me encantó muchísimo Más ni, смотри De Calibri Oh, какая frilis Que frilis, ¿no? Por cierto, su hija tiene su canal de YouTube e Instagram Ustedes pueden suscribir, inscribir a su canal Y ella también habla de viajes y muchas cosas interesantes Voy a dejar el enlace para su canal Vivo cerca de un parque hermoso Ya salimos de la casita, del apartamento Y vamos a un centro comercial Quizás ahí se puede comprar algo Porque realmente me gustaría algo dulce como un helado Pero aquí no hay ni panadería, ni nada para café Solamente pan Y tuve pan para el desayuno Me gustaría comprar algo dulce y ver que hay en el centro comercial No encontré nada interesante aquí Hay tiendas pequeñas de ropa, de acuyería, perfumería También diferentes juegos virtuales Para niños, juguetes, etc Se parece a una cafetería Y ya es todo Pero yo encontré jabón Si se puede comprar un jabón por un dólar Creo que es el único lugar donde se puede comprar No hay como un supermercado, como un ruso donde se puede comprar todo Y perfumería, jabón y comida también en una tienda Aquí no, aquí son tiendas pequeñas Y ya Por fin he encontrado una tienda con algo 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 Yo puedo ver ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Jamón? Sí Eso no sé qué es ¿Albóndigas? Yo pensé que albóndigas es algo parecido a nuestro filmene ¿Se parece a su cola? Sí, es su cola, tropicola, interesante Esto parece a un supermercado Si puede comprar algo ż no solamente no solamente un tipo de cerveza y no esto está aquí en muchos lugares en realidad pero sumas y y aceite los precios son dólares me parece bien no he encontrado helados porque solamente hay como cajas grandes de helado y es igual no hay como helado de chocolate etcétera aquí por ejemplo se puede ver como helado pero miren vacío no hay nada no pude ni comprar agua porque solamente se puede pagar con tarjeta visa mastercash pero en Rusia nuestras tarjetas no funcionan aquí entonces solamente tenemos cash estamos en una taxi me da miedo ¡Gracias! así es nuestra dicha y aquí estoy en la estación de vía azul y azul son autobuses para turistas porque ahora voy a la habana voy a estar ahí a una noche y después me voy a mexico para ir a la habana hay que comprar a pasajes online y este es un autobús para turistas entonces he comprado online pero hay que llegar una hora antes del autobús a la salida para confirmar su reservación entonces estoy aquí una hora y media antes pero ellos no tienen electricidad entonces no puedo confirmar estoy esperando pero yo vi que hay una cafetería aquí hay hamburguesas pizza algo también entonces voy a estar ahí un rato ahí después confirmar toma tres horas para ir a la habana muy pronto voy hoy he comprado estos pendientes en el mercado en la paradero antes de ir a la habana y están hechos de huesos de vaca y se cuba